El primer fruto que se saca melódicamente de los enlaces armónicos es saber que la melodía como nota esencial es la nota más aguda del enlace armónico que haya pensado. Lo explico en el piano. Tenemos do, no voy a hacer do mayor, no me gusta, re mayor. Tenemos el primer enlace, re, fa, la, re, sol, si, do, mi, sol, la, re, fa, la. La melodía es la, si, la, la. Hay otras melodías internas pero yo voy a fijarme ahora en esa, en la superior, en la que siempre se considera melodía porque está por encima de las demás. La, si, la. Esto puede ser una cosa artificial, es completamente el enlace armónico número uno, en re mayor y lo he sacado en partido melódico. La, si, la. Melodía, gracias al enlace armónico número uno. Imaginad lo que pasaría con el dos y con el tres, aunque después lo hará hagamos. Pero eso sería una producción de una melodía simple, simplísima, basado en eso. Si yo quiero organizar un poco más de movimiento en esa melodía. La, si, la, sol, la. La, la, sol, sol. La melodía era la, la, si, la, la. Sigue siendo la melodía esa, la melodía sintética esa. La síntesis de la melodía es esa. Pero yo la modifico un poco con notas de adorno. La, la, la. Si, la, sol, la, la, si. Si, la, si, la, la. Tu, si, la, sol. La, la. Si, la, la. Y después con un poco más de movimiento, pues la cosa sale diferente. Depende del ángel que quieras poner. La, 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 la. Hay que sacarle partido a la melodía esa. Puedo utilizar más notas, ¿eh? Subiendo, bajando, por no solamente las de adorno, sino más notas reales. La, 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 si. Claro. Mire eso. La, la. Bien. Por encima o por debajo. La, 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 si, sol, si. Sol, la, sol, la. Fa, la. Fa, la, fa, la. Fa, si, sol, si. Sol, la. Mi, la. Mi, fa. Y el, la, el, la. Está el tiempo ahí. La, si, la, la. Todo el tiempo. Porque estoy en el enlace de un... Hemos llamado el número uno. Y ese es el enlace. Y claro, cuando uno lo utiliza como acompañante, pues sale... Pero si quieres utilizarlo como melodía, toma la nota de referencia, la síntesis de la melodía, está en la voz superior, como estamos explicando. Y a partir de ahí, tú trabajas tus melodías y pones tu letra. Y la, 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 la. La, 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 la. No, 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 no. La, 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 la. Di, la, la, la. Pa, 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 pa. Y tienes que cantar cosas con eso. Esas notas como referencia melódica. Bien. Diviértete. Y trabaja.